Música 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 ya no tiene nada mejor tomate los nubes ese grito a los borrachos no se oye queda bonito en la viernes por aquí en el hibrí que por pedir a besos a mi los bucan vamos a seguir una música más ambiente no se vayan ahí está la pista les recomendamos que sigan allá